Oh, sometimes, cause I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never do, never do I feel Oh, no more, cause I get a good feeling, yeah Everybody get up Hyundai Elantra 2003, full extras, aros de lujo, alarma, radio CD Y con $750,000 de prima se lo lleva, ¿dónde? En Autos Junior Nissan Sentra GXC95, automático, con una mensualidad de $700,000, queda pagando $70,000 por mes ¿Qué esperas? Autos Junior, save, 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 I can save your money You're watching Vendoganga.com Sigue la ganga sin las ofertas, acá es de Autos Junior, Toyota Tercel, 98, videos eléctricos, full full extras, 4 puertas con aire acondicionado ¿Qué esperas? Isuzu Trooper 99, 4x4, 7 pasajeros, full full extras, todos los gastos incluidos en Autos Junior Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio, save, 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 I can save your money Amigo, usted se lo merece, su familia se lo merece Este Montero 99, automática, ¿qué esperas? Llame ya Buenas amigos, mi nombre es Luis Daniel Ibarra En el mes de noviembre nosotros venimos a adquirir un carro aquí a Autos Junior Y nos dieron una acción para participar en la rifa de este carro Y a Dios gracias, con el gordo nos pegamos este carrito Gracias a Dios y a Don Edwin y su familia que nos ayudó para la adquisición del carrito Estamos muy contentos, vamos a disfrutar mucho este regalito que nos hace Autos Junior en esta Navidad Gracias a Dios, a disfrutar en familia A toda la gente que nos está viendo Si están pensando en comprar un carrito, que vengan a Autos Junior Que aquí Don Edwin y su familia los van a atender de la mejor manera Bienvenido a todos los amigos de Vendoganga.com Desde aquí, desde Autos Obando, en San Joaquín de Flores de Heredia 50 metros oeste de Megasúper A todos los amigos que nos han visitado desde Cartago, San José, Guanacaste, de todo Costa Rica A continuación, las ofertas de esta semana En Autos Obando va a encontrar Hyundai Accent, modelo del 2001 al 2002 Full, Full Extras, llévenselo con una prima de un millón Y quedan pagando 80 mil colones por mes No pierdan su oportunidad, solo en Autos Obando Hyundai Startex, modelos del 2002 al 2006 Línea nueva, línea vieja, ¿cuál le gusta? Full Extras, turbodiesel, common rail intercooler Para 12 pasajeros, canasta, escalera, asientos de cuero Mi amigo, si usted tiene orden patronal, Autos Obando le financia al 2% Amigos de San Carlos, Guapiles, Guanacaste y toda Costa Rica Autos Obando tiene el carrito del trabajo Stisuzu 93 FCR Doble cabina, 6 pasajeros Capacidad 9 toneladas Venga y llévese este camión para su finca o lugar de trabajo En Autos Obando, ¿qué esperas? El vehículo del trabajo Hyundai Porter 99-2003 con furgón refrigerado En perfecto estado Recuerde que en Autos Obando se recibe, se financia Y el 2% En Autos Obando entra caminando y sale manejando ¡Llame ya! Llegaron las ofertas Toyotas RAV del 97 al 2000 ¿Qué modelo anda buscando? ¿Manual o automático? Autos Obando lo tiene Calidad y precio le ofrece Autos Obando Save, save, save I can save you money Toyota Eco y Aries Modelos del 2000 al 2008 Los mejores Toyota Eco del mercado solo se encuentran Autos Obando La calidad que trabaja Autos Obando es número uno Se recibe, se financia Y el 2% ¿Qué esperas? Venlo ganga.com Usted amigo transportista, amigo taxista Necesita un motor para su Hyundai Grace Galloper, Starex, Porter, Terracan Acá lo tenemos, solo en partes mundiales Nos ubicamos San Joaquín de Flores de Heredia 50 metros oeste del Mega Super Tengo tecnología en motores turbo diesel, turbo diesel intercooler Tanto para lo que es Hyundai como para lo que es Kia Usted que tiene un Kia Sportage Usted que tiene un Sanyo Musso Acá tengo su motor mi amigo Amigo, no tiene el dinero para comprar su motor Acá le ofrecemos el financiamiento de hasta un 100% No se preocupe Llámenos a los números que aparecen en pantalla Somos la solución para su motor turbo diesel, turbo diesel intercooler Véngase ya para partes mundiales Acá le estamos esperando Nuestro equipo de Autos Obando Bernie Pérez, Oscar Obando y demás colaboradores Estamos para servirles esperando sus llamadas Recuerde que partes mundiales le brinda a usted Garantía por escrito y su correspondiente factura timbrada Esto para que no vaya a tener problemas de la inscripción de su motor Ante Riteve y ante el registro nacional Amigos, es un gusto anunciarles el lanzamiento de nuestra página web www.partesmundiales.com Con descuentos y ofertas solo para los amigos de PartesMundiales.com Ingrese ya a nuestra página Y dese cuenta de las ofertas y nuevos descuentos Además, le informamos que nos llegaron Bumpers para lo que es la línea Elantra Desde el 90 hasta el 95 Tanto delanteros como traseros Bumpers para Hyundai Grace Terracan, por acá los tenemos mi amigo Adicional, la línea de lo que son turbos Tanto lo que son los turbos corrientes como geometría variable Alternadores, arrancadores Bombas de inyección Por acá las tenemos Amigo, usted tiene un Elantra Por acá tengo el switch principal de vidrios Los switch laterales Para su Hyundai Elantra y Galloper Véngase ya para PartesMundiales Usted tiene una venta de repuestos, amigo Le damos la representación directa de Corea ¿Quiere importar alguna línea en específica de repuestos de la línea Hyundai, Kia, Sanjong Muso? Consulte nuestros precios al por mayor Gran promoción de turbos Solo acá en PartesMundiales Su turbo para Grace Galloper, Star Exporter, Terracan Kia Sportage Geometría variable, corriente Y por acá lo tenemos mi amigo Solo en PartesMundiales Los turbos originales Marca Garrett Solo aquí en PartesMundiales Con su factura timbrada Y su correspondiente garantía por escrito Promociones y descuentos Solo en www.partesmundiales.com Estimado amigo Recuerde que Autosobando Tiene el interés más bajo del mercado Es un 2% No tiene todo el dinero Llámenos ahora a los números que aparecen en pantalla Y con todo gusto le damos información Gracias a toda Costa Rica Por haber seleccionado a Autosobando Para darle una mejor solución Somos Autosobando Y ahora tenemos las ofertas que Instacredito trae para esta semana ¿Qué les parece este SPAR? Es año 99 Está totalmente al día ¿Cuánto cuesta? Dos millones de colones únicamente Aire acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Y atención Es motor 800 centímetros cúbicos O sea Full economía SPAR 99 Ahí lo tiene Ahora tenemos este hermoso Toyota Modelo 2004 ¿Qué les parece? Les voy a decir lo que tiene Aire acondicionado Dirección hidráulica Es motor diésel Económico 14 pasajeros Para que vaya de paseo con toda su familia El precio 5 millones 900 mil colores Una Toyota 2004 Para usted Le gusta los Gran Vitar Pues le ofrezco este Año 2001 Aire acondicionado Dirección hidráulica Automático Oiga 4 por 4 ¿Y sabe cuánto cuesta? 4 millones 300 mil colones Solamente 4 millones 300 mil colones Y se va en este Full 4 por 4 Y hablando de Suzuki Aquí les tengo este Es un Psykit ¿Sabe qué año? 98 Aire acondicionado Motor 1800 Dirección hidráulica 4 por 4 Y el precio 3 millones 200 mil colones Psykit Para usted Del año 98 Ahora les ofrezco Este Euro Axel 99 Aire acondicionado Dirección hidráulica Radio con CD Y el precio 2 millones 200 mil colones Un Hyundai Es un carro Con bastante repuesto Económico Y por supuesto Un carro familiar Ya sabe 2 millones 200 mil colones Y se va usted En este Euro Axel 99 Somos Importador Directo Una empresa Con más de 10 años Experiencia En la importación De vehículos De Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con Amplio inventario Permanente En almacenes fiscales Visítenos De la Rotonda Del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admire nuestro stock Y si no tenemos El vehículo que busca Encargue su auto Sepárelo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Sigue la ganga Sigue las ofertas Con esta Mitsubishi Montero 2001 LS 4x4 Automática Full Full Extras Precio oferta 4 millones 990 4 millones 990 También tenemos Otra en inventario Por 4 millones 490 Que esperas Vengan Ya Atención Picones Honda Civic 2001 EX Full Full Extras Motor VTEC LX Es el Full Full Con precio de oferta De 4 millones 890 Oigan 4 millones 890 Un 2001 Eso si Llame ya Toyota Yaris Toyota Yaris Aire acondicionado Dirección hidráulica Motor VVTi Full Full Economía Ofrecemos automáticos Y manual Y precios de oferta Desde 3 millones 990 3 millones 990 Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Un 4x4 económico 4 cilindros Hyundai Santa Fe Manual con aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Y aritos de lujo Su precio especial De 5 millones 890 5 millones 890 ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com Kia Rio 2006 Manual Con aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Motor 1500 centímetros cúbicos 4 cilindros Muy muy económico Pero oigan Este precio 3 millones 990 3 millones 990 Mitsubishi Montero Cachetona 2002 Aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Automática Y 4x4 Contamos también Con la edición limited Con un precio De oferta De 6 millones 990 ¿Qué esperas? Venga y visítenos Somos importador directo USA De la rotonda El parque de La Paz 800 metros Carretera de San Parados Frente a la bomba global Vendoganga.com Hola, bienvenidos a AutoCM-R de Costa Rica Mi nombre es Fiorella Blanco Y para mi es un placer Estar el día de hoy con ustedes Compartiendo nuestros vehículos Los mejores vehículos de AutoCM-R A continuación Les voy a presentar este fabuloso B&B modelo 2011 Venga señor, señora Terminenlo de estrenar Con una cómoda cuota De 218 dólares al mes Haga su sueño realidad Aquí en AutoCM-R Donde usted podrá encontrar Una gama extensa de vehículos Con primal Desde 495 mil colones Compre ganando en nuestras agencias En AutoCM-R No solo Hyundai Y Chevrolet Spark Usted puede conseguir También tenemos BMW Como este fabuloso BMW Modelo 2000 La versión 323i Señor, señora Usted anda buscando Un carro deportivo de lujo En AutoCM-R Lo puede encontrar Con primas Y mensualidades De locura Lo invito a venir Tenemos 3 agencias ubicadas AutoCM-R Rotonda La Guacamaya Agencia San Sebastián Y Agencia Sagrada Familia Donde están los vendedores Dispuestos a atenderle Como usted se penece Señor contratista Usted anda buscando Un 4x4 Le ofrezco esta fabulosa Toyota Hilux Con primas Y mensualidades Bajísimas Lo invito a venir A AutoCM-R Sagrada Familia Para que la busque Llévesela para su casa Inicie un buen trabajo En AutoCM-R Tiene el carro Que usted anda buscando Para trabajar AutoCM-R Ahora ofrece Variedad de Campers Tipo americano Con capacidad de 4 personas Incluye Sofa-cama Cama matrimonial Mueble para ropa Aire acondicionado Baño con tina Refrigeradora Microondas Mueble de cocina Y tanque De aguas negras Y limpias Funcionan Con gas Y o planta eléctrica De 110 voltios Precios de oferta Desde los 12 mil dólares Y modelos Del 99 al 2004 Reconocidas marcas Como Jacob Zeppelin Sportsman Y Wildwood Visítenos En la rotonda De Paso Ancho Quiero despedirme Con el Chevrolet Spark El carro más económico Del mercado Un vehículo Que no te gasta gasolina Compruébelo Tenemos de todos los colores Primas hasta De 495 mil colones En AutoCM-R El trámite es fácil Rápido Sin demora Sin mucho papel Me despido Con un fuerte abrazo Esperándolos pronto Aquí en mi agencia AutoCM-R Sagrada Familia AutoCM-R Es su casa Venga Forme parte De nuestra familia Gracias Buenas tardes amigos De Bendo Ganga Bienvenidos a su agencia Moto Suzuki Aquí en La Bruca Estamos ubicados 75 metros al oeste De Elco Sebi Bienvenidos Hoy en la tarde Tenemos Estas dos motocicletas 150 Las tenemos en promoción Tanto de contado Como de crédito Lo importante Del crédito Cero prima A partir de este momento Pueden llamar Le hacemos el estudio No tienen que aportar prima Pueden llamar A su agencia Aquí en La Bruca Amigos de Bendo Ganga Este estilo La GS 150R La tenemos ahorita En promoción Millón 450 mil colones La puede comprar Sin prima 6 velocidades Electroinyectada Tiene doble arranque Eléctrico Y patilla Y lo más importante El tanque De 15.5 litros Ya sabe Sin prima Entrega inmediata Colores disponibles Además de nuestra promoción Que tenemos ahorita En 150 Les ofrecemos La GS 150 Es la pandillera Más buscada En este momento Es inyectada 5 velocidades Tiene marcador De gasolina Y marcador De marcha Importante Está en promoción Millón 395 Cero prima Ya saben Estamos ubicados Aquí en La Bruca 75 al oeste Cero prima Llame ya Solo aquí Solicite su prueba de manejo Venga Vea cuál es el modelo Que más se adapta A sus necesidades Que más se adapta A su bolsillo El que más le traiga Y solicite Su prueba de manejo Además Tráigame su moto Yamaha Honda o Suzuki Y se la recibo Como parte de pago Así como lo oye Solo Para los televidentes De Vendo Ganga Me trae la moto Y se la recibo Como parte de pago De la moto Suzuki Nueva Que más le guste ¿Qué más quiere? ¿Qué más facilidad quiere? No hay Lo espero Llame ya 2539 50 Doble cero Pero venga Deje de oírme hablar Y venga Aquí lo espero Hola amigos De su programa Vendo Gangas Acá de San Pablo Heredia El local de Autosolas Le damos la más cordial bienvenida Estamos en tiempo de Navidad Tiempo de paz Tiempo de amor Tiempo de familia Queremos darle Nuestro más sincero agradecimiento A todas aquellas personas Nuestros clientes Y amigos Que nos acompañaron Durante este año Que termina Y estamos seguros Que en el 2014 Seremos una gran opción Para usted A continuación Lo que le ofrecemos Para esta semana Y ahora Vamos con las ofertas De Autosolas Que le parece Este Toyota Eco 2001 Motor BBTI Full economía Aire acondicionado Dirección hidráulica Este carro es automático Así que ya sabe Una excelente oferta Para que la aproveche De Autosolas Que le parece Este Hyundai Accent 2001 Es manual Motor 1500 centímetros cúbicos Un carro económico Por supuesto Aire acondicionado Dirección hidráulica Este carro está perfecto Vidrios eléctricos Llame a Autosolas Al 8811 6527 8811 6527 Vamos ahora Con este Toyota Yaris Que les trae Autosolas Este carro es modelo 2007 Aire acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Motor 1500 centímetros cúbicos Motor 1500 centímetros cúbicos Que le parece También el motor BBTI Automático Aro de lujo Llanta nueva Que le parece Llame a Don Olman Por todos estos vehículos Al 8811 6527 Al 8811 6527 A Don Olman Al 8811 6527 Amigos Les recuerdo Nuestra dirección San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Llámenos a los teléfonos Que aparecen en pantalla Autosolas San Pablo de Heredia Autosolas Le ofrece también Este Honda Civic 96 Lo que llamamos La famosa Ranita Un carro impecable Motor 1600 centímetros cúbicos Motor VTEC Dos puertas Manual Así que ya sabe Un excelente Honda Para que lo disfrute En este fin de año Y no quiero despedirme Sin anunciarles Este Mitsubishi Montero 2001 Es un 4x4 de lujo Full extras Asientos en cuero Y bueno Que más le puede pedir A usted este vehículo Que también tiene Quemacocos Aros de lujo Llame a Autos Olas Al 8811 6527 8811 6527 Para más información Amigos Llámenos a los teléfonos Que aparecen acá en pantalla Autos Olas San Pablo de Heredia Les deseamos Una muy feliz Navidad Bendiciones amigos Este pick-up blanco Está soñado También 9-1 Extra cabina Manual Aros de lujo Precio 3 millones 790 Llame a Roy No pierdas Su oportunidad Pick-up Toyota 9-2 Extra cabina 4x4 Manual Con caseta En fibra hidro Aire acondicionado Dirección hidráulica Y precio de oferta 4 millones 350 4 millones 350 También tenemos Euroaxen 2003 Con aire acondicionado Dirección hidráulica Manual Dos puertas Precio 3 millones 290 Llévese este Euroaxen También tenemos Pick-ups Del 91 Para inscribir En adelante Hasta el 2000 Busca motor R22 Busca motor V6 No busque más Hay 4x4 4x2 Con placas Para inscribir Diesel Gasolina Manual Automático Como lo quieres Que esperas Venoganga.com Royce Cars También tiene motos Para inscribir Desde 999 mil Un motor 125 centímetros Cúbicos Hasta el 800 Centímetros Cúbicos Variedad de colores Y estilos Y las marcas En las cuales usted confía Así es Amigos y amigas De vendoganga.com Royce Cars Tiene más de 50 vehículos En el almacén fiscal Para liquidar A precios de liquidación Es usted Un amigo mayorista Revendedor de autos Acerquese Denos una llamadita Haga su sueño realidad Con Royce Cars Más de 50 vehículos Todos los tipos Y estilos Para escoger Económico 4x4 Pick-up Royce Cars La gran liquidación De autos Llámenos Hola amigos de Vendogangas Una vez más Estamos desde acá En nuestra agencia En San Sebastián Coreautos De Costa Rica Visítenos Entérese de nuestras promociones De nuestra mercadería Que ingresó nueva Y de las ofertas Que tenemos para usted Visítenos Estamos ubicados 500 metros al este De la iglesia católica De San Sebastián O llámenos Al 22270568 Hola amigos de Coreautos Esta semana Tenemos la promoción De Hyundai Accent 99 Con 500 mil colones De prima Así es Venga y salga Manejando con solo 500 mil colones En su prima Venga y escoja Su Hyundai Accent Manual Automático Dirección hidráulica Aire acondicionado Variedad de colores Aquí encontrará Toda una familia Que le va a recibir Y le va a dar La atención Que usted se merece Llámenos al número Que aparece en pantalla O visítenos En San Sebastián 500 metros Este De la iglesia católica Recuerda Con solo 500 mil colones Vas a poder salir Manejando tu propio Hyundai Accent Modelo 99 Muy buenas amigos De Coreautos Mi nombre es Julio Romero En esta ocasión Estoy aquí para poderles Ofrecer Nuestras nuevas promociones De Accent 2000 Este Con una prima De 400 mil colones Amigo Así como usted lo escucha Solamente 400 mil colones Tenemos estos Javitos Que son Javitos Full extras Con su aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Tiene sentada carros Clase A Y este Carros que llevan El gran respaldo De Coreautos Este Una empresa Este Que tiene más de 12 años De estar en el mercado Costalicense Y dando calidad y servicio Amigos Recuerden Accent 2000 Por tan solo 400 mil colones De prima Como si eso fuera poco También tenemos El Chevrolet Spark Con una prima Desde tan solo 400 mil colones Amigo Visítenos Y con solo 400 mil colones Puedes salir manejando Hoy mismo Recuerden Que son vehículos Sumamente económicos Ya que poseen Un motor De 800 centímetros Cúbicos Lo cual los hace Muy económicos Y ideales Para las carreteras De nuestro país Además Son carritos Que cuentan Igual con todas Sus extras Aire acondicionado Vídeos eléctricos División hidráulica Y son carros Bastante Bastante cómodos Para más información Puede visitarnos A nuestro local O puede llamarnos Al 2227 0568 Recuerde Coreautos Su mejor opción Inicie este 2014 Con su vehículo nuevo Sea 4x4 Automóvil O microbus Es muy fácil Comprimas desde 450 mil colones Y marchamos 2014 incluido Visítenos Estamos de la Iglesia Católica de San Sebastián 500 metros al este O llámenos Al 2227 0568 Que tenga una feliz navidad Gracias Y Hyundai Alantra 2003 Full extras Aros de lujo Alarma Radio CD Y con 750 mil De prima Se lo lleva ¿Dónde? En Autos Junior Nissan Sentra GXC 95 Automático Con una mensualidad De 700 mil Queda pagando 70 mil por mes ¿Qué esperas? Autos Junior Save, save, save I can save your money You're watching Vendoganga.com Sigue la ganga Sin las ofertas Acá es de Autos Junior Toyota Tercel 9-8 Videos eléctricos Full full extras Cuatro puertas Con aire acondicionado ¿Qué esperas? Isuzu Trooper 9-9 4x4 7 pasajeros Full full extras Todos los gastos Incluidos En Autos Junior Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Save, save, save I can save your money Amigo Usted se lo merece Su familia se lo merece Este Montero 9-9 Automática ¿Qué esperas? Llame ya Buenas amigos Mi nombre es Luis Daniel Ibarra En el mes de noviembre Nosotros venimos a adquirir un carro Aquí a Autos Junior Y nos dieron una acción Para participar en la rifa De este carro Y a Dios gracias Con el gordo Nos pegamos este carrito Gracias a Dios Y a Don Edwin Y su familia Que nos ayudó Para la adquisición Del carrito Estamos muy contentos Vamos a disfrutar mucho Este regalito Que nos hace Autos Junior En esta navidad Gracias a Dios Y nos va a disfrutar En familia A toda la gente Que nos está viendo Si están pensando En comprar un carrito Que vengan Autos Junior Que aquí Don Edwin Y su familia Los van a atender De la mejor manera ¡Gracias!